Bajo dos órdenes de aprehensión por homicidio y robo calificado, fue nuevamente procesado Semi Iber Díaz Cepeda, pero ahora lo hace desde el Cerezo, Mil Cumbres, reconoció Ignacio Mendoza, abogado del líder de autodefensas de Aquila, Michoacán. La dirección del penal de Nayarit, del noroeste, no cumplió con el mandato judicial, incurre en responsabilidad, no lo dejó libre, llegó la policía de Michoacán, le cumplimentaron dos órdenes de aprehensión, lo trasladaron a Mil Cumbres. Ignacio Mendoza afirmó que es una cacería en contra de Semi Iber Díaz para mantenerlo en la cárcel. La percepción de la defensa es que es una cacería, obviamente no consideraban tal vez que la defensa pudiera argumentar y comprobar que la acusación por portación de arma no tenía sustento, como se hizo al final de cuentas, y ahora pues si no es chana es chón, están viendo la manera de cómo retener a Semi Iber Díaz Cepeda, en prisión. El abogado también recordó que el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, reconoció que la falta más grave de Semi I fue retar al estado mexicano. Sin embargo, Ignacio Mendoza manifestó en que eso no es un delito. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.